Música Un mar ciudadano más, seguimos con nuestro programa permanente, hoy nos tocó en el área de los fierros y contentos, atender a la gente de manera personalizada y de distintas demandas, acordando algunas situaciones y bueno también invitar a la gente que se deje venir al mar ciudadano. Temas variados del municipio como siempre. Música